Andrusarchus, es un género extinto de mamífero terrestre de dieta carnívora que vivió en Asia Central durante el período Eoceno Superior entre hace 45 y 36 millones de años. La única especie descrita es Andrusarchus mongoliensis basado en un cráneo gigante hallado en Mongolia en 1923 por la expedición liderada por el explorador y cazador de fósiles Roy Chapman Andrus, en honor al cual se nombró el género. El único espécimen hallado de Andrusarchus es un enorme cráneo carente de mandíbula hallado en junio de 1923 en la formación Irdin Mana en el desierto del Gobi en Mongolia por Kan Chuenpao, miembro de la expedición de Andrus. Andrus inicialmente lo consideró correctamente como un carnívoro. Posteriormente, debido a su enorme tamaño, se pensó que estaba relacionado con Entelodon, un artiodáctilo omnívoro con el cual compartía las mismas proporciones faciales y craneales. Sin embargo, basado en un esquema enviado por carta al Museo Americano de Historia Natural, se le relacionó rápidamente dentro de la familia Mesonichidae. Ya en el museo, fue clasificado formalmente dentro de los mesonichios debido a la similitud en estructura entre su dentadura y cráneo con las especies conocidas de mesonichios. Sin embargo, estudios recientes ubican a Andrusarchus lejos de los cetáceos, a los que se creía que estaba estrechamente relacionado, y se excluye de los mesonichios clasificándolo junto a varios clados de artiodáctilos y más emparentado con los entelodóntidos. Andrusarchus se conoce solamente por un cráneo de gran tamaño que mide 83 centímetros de longitud y 56 centímetros de ancho y algunas piezas de hueso. Al ponderarlo con el tamaño de Mesonichs obtusidens, pudo haber tenido una longitud del hocico hasta la parte posterior de la pelvis, de aproximadamente 3,82 metros y una altura hasta los hombros de 1,89 metros. Con estas medidas es posible que haya triplicado el tamaño de Sinoploterium Borax o de Mesonichs obtusidens y posiblemente sea el mamífero carnívoro terrestre más grande que se conoce. El cráneo tiene cerca del doble del tamaño que el de un oso pardo, Ursus Arctus middendorfi, pero con una relación largo-ancho menor, y alrededor de tres veces la longitud del cráneo de un lobo del Mackenzie, Canis lupus occidentalis. Dado que los osos pardos y los osos polares pesan entre 450 kilogramos y 675 kilogramos y un espécimen excepcional de lobo pesó 77 kilogramos, Andrews Arctus pudo pesar aproximadamente 1000 kilogramos. Este peso parece cercano al límite práctico de un mamífero carnívoro terrestre, relacionado posiblemente a la disponibilidad de comida y a los requerimientos metabólicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!